¡Suscríbete! Yo sí que tengo que decir que tenéis que haber antes derrotado al Pirata Omega para acceder a este pequeño atajo, ¿vale? Si lo voy a llamar atajo porque es un atajo monumental, ¿vale? Y diréis, ¿por qué? Porque después de derrotar al Pirata Omega, digamos que salís por la puerta de atrás, de donde está justamente la pelea contra él, y abréis un atajo que luego lo podemos utilizar ahora, ¿vale? Así que por eso tenéis que haberlo matado antes. Entonces, es necesario el traje fazón, ya lo veréis, tanto para coger los artefactos como para utilizar el atajo, ¿vale? Porque hay moco azul de ese que nos hace daño, ¿vale? Que bueno, si tenéis 7 u 8 tanques de vida, pues podéis perfectamente pasar sin el traje. Pero las minas fazón es el lugar más peligroso de todas las zonas del Metroid, y terminaréis muertos, terminaréis bastante muertos. Así que, a ver, ahora tenemos que tirar para atrás, así que vamos a tirar. Quiero suponer que por ahí, la flechita apuntaba para allá. No, me parece que estoy volviendo para atrás. Vale, sí, estoy volviendo bien. Vale, perfecto, vamos para allá. Y a ver, aquí ahora que me he dado cuenta varias veces, es que, joder, con el doble salto, ¿para qué narices voy a estar utilizando una aracnosfera? Si puedo saltar ahí sin problemas y sin que me quiten mucha vida, ¿vale? Bueno, ya veréis que me voy a comer bastantes hostias, porque bueno, ¿para qué? Tengo tantos tanques de vida que me río un poquito, ¿vale? A ver, ahí. Y a ver, ahora vamos a volver a un lugar que además lo, de seguida lo reconoceréis, que fue donde conseguimos un tanque de energía después de, no sé, como encender unos generadores de energía y tal, ¿vale? Ya lo veréis. Pero digamos que para acceder a dicho atajo necesitamos la bomba de energía y creo que el rayo de plasma para abrir una puerta, ¿vale? No estoy muy seguro, pero creo que era algo así, ¿vale? Y a ver, aquí voy a ignorar completamente a los bichos, total. ¿Veis? Esta zona fue donde conseguimos el tanque de vida ese. ¡Woohoo! Venga, dejarme en paz. De luego, los piratas voladores no durarán una mierda y todo lo que tú quieras, pero tocar las narices las tocan como realmente profesionales. Y a ver, aquí ahora hay que quitar los escombros del camino, acordaros, que con la superbomba los podemos quitar en un momento. Ahí. Que me picarán ahí siempre en el mejor momento. Ahí. Y a ver, aquí adelante... Vale, el rayo de hielo, es verdad. Necesitamos el rayo de hielo. Bueno, eso lo tenemos antes que la bomba de energía. Y aquí tenemos el ascensor que va directamente a las minas Fazon. Acceso al oeste de las minas Fazon. Autorizado, por favor, si tú desees sobre el holograma. Bueno, vamos a parecer un poquito lejos, ¿vale? Pero dando un par de brincos y un par de cosas, llegamos enseguida, ¿vale? Ya lo veréis. Minas de Fazon. De luego, como me encanta el traje, en serio. Es que es la cosa más guapa que he visto en mi vida. Y aquí es por lo que os digo de que necesitáis el traje. Aunque bueno, me habéis visto que he utilizado el enganche básicamente para ir más rápido, ¿vale? Y a ver, aquí voy a matar a los... Putas torretas. Y a ver, aquí directamente nos tiramos, digamos, a la parte más baja de toda, ¿vale? Eso sí, ahora nos encontraremos que... Hay varios Metro... Bueno, los Metroids, digamos que han evolucionado, ¿vale? Y ahora os explico cómo. A ver, básicamente han evolucionado y ahora necesitan ciertos disparos, ciertos rayos para matarlos, ¿vale? Dependiendo del color que sean. Así que, vamos a continuar por ahí. ¿Veis? Ese es de color blanco. Ay, dejadme en paz, coño. Al ser de color blanco, pues vais a... Joder con la puta mosca, en serio. Vais a necesitar el rayo de hielo, ¿vale? Y lo viceversa, con color rojo, pues rayo de plasma, tal. Aunque los hay de que no son de colores como este, por ejemplo, que los podemos matar directamente con el rayo de plasma. O que menos mal que tenemos aquí el rayo de plasma, porque la verdad es que son bastante tocanarices. Más tocanarices que la mosca que me está atacando sin parar. A ver, vamos allá. Eso sí, os aviso de que voy a coger ambos artefactos al mismo tiempo, ¿vale? Explosión explosiva, explosión explosiva. En fin. Aquí va a estar, ¿qué estaba diciendo? Vale, este es el que necesita rayo de hielo para joder con él. Pero vamos a ignorarlo. Completamente. Y esos bichos que son invisibles, no sé si es que necesitaré el rayo X para verlos o algo. Pero vamos, aquí ahora básicamente vamos a ignorar toda clase de bichos, ¿vale? Porque aparte de Metroid nos encontraremos los mismos pulpos robots que nos... No sé, es como que nos fijan con un rayito y lo tenemos que mirar sí o sí, ¿sabes? Parece la novia obsesiva, no sé, una cosa muy rara. A ver, por aquí... A ver, aquí dentro es donde conseguimos el primer artefacto. Fijaros bien, en esta pared de aquí, ¿vale? Tanto si entráis por arriba o por abajo, acordaros de esto. Lo rompéis y vais accediendo. Y por eso os digo que necesitáis sí o sí el traje fazón, ¿vale? Vamos a probar una cosa. Vale, increíble. O sea, si pongo una bomba normal, sí. Si pongo una bomba super bomba, no, ¿verdad? Joder. Siento que tiene el doble de potencia, o incluso diría el triple. Bueno, hay que ir rompiendo ahí los pirotes o lo que sea eso. Y por eso os digo de que necesitáis el traje, ¿vale? Porque básicamente es que está lleno esto todo de moco azul y eso se hace daño si no tenéis el traje fazón, ¿vale? Que la verdad es que siempre los trajes de los Metroys son así. Son básicamente para acceder a nuevas zonas o ser inmunes a cierto elemento o cosas así, ¿vale? Y si os fijáis ya solo me queda uno, así que vamos a ir a por él. Aunque espero un momento, por aquí no se puede subir, ¿no? Vale, a lo mejor se puede seguir subiendo o algo. Así que a ver, ahora vamos a continuar recto, vamos a continuar por el camino, digamos, de este túnel. A ver, el turbo ahí. ¡Ay! Por los pelos. Ahí, vamos. Y ahí, perfecto. Ahora digamos que tenemos que ir a... Me parece que se le llama superficie, ¿vale? No estoy muy seguro yo ahora, pero... A ver, estos pulpos nos van a joder porque nos... Ahí, ¿lo veis? Nos joden la... La mira. ¡Ay! Ahí está, me cago en la puta. ¡Hola! Me han vuelto a dar la vuelta. Y la verdad es que nos pueden... Hacernos perder una y otra vez, ¿vale? Yo más o menos ya me he hecho con el mapa, por lo cual... Vale, puto Metroid. Bueno, te voy a poner este regalito. Ese que te gusta. Todo algo que os quede claro que con la superbomba podéis cargaros a los Metroids, ¿vale? Sea del color que sea. Vamos, si les da... Good game, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir subiendo. Vamos a salir ya de esta zona porque es la más peligrosa. Sinceramente. Y sin lugar a dudas es la más peligrosa, ¿vale? Putos Metroids, en serio. Ahora los piratas son algo así como... No sé, casi diría hasta un pedito, ¿vale? Son como un pedito, ¿sabes? Eso que... Te sale y luego lo ignoras, ¿vale? O sea... Sin más. Eso sí, si no tenéis tantos tanques de vida no los ignoreis, ¿vale? Aunque vamos, todos los que he encontrado yo diría que son de los que te dejan... Se dejan ver, ¿vale? Son de esos básicamente que se dejan ver. Así que no creo que tengáis problemas. Bueno, alguno que otro he encontrado que estaba escondido. ¿Sabéis de eso de que me da por explorar? Y bueno. A ver, aquí me cago en la leche. Voy a ignorarlo completamente. Yo no sé ni cómo estoy viendo la puta salida, en serio. ¡Ah! En serio. Los Metroids siempre tendrán esa manía, ¿vale? La manía de ponerse en medio, ¿vale? Parece que quieren pasar por la puerta antes que tú, ¿vale? Y es extraño porque poder no pueden pasar. A ver, ahí... ¡Uy! La verdad es que esto de la zona de las torretas es la cosa más esquerosa que he visto en mi vida. A ver, vamos a pasar por ahí. Y a ver... Aquí ahora tengo que subirme al ascensor verde. Así que tengo que subir por ahí. Vale. Voy a ignorar completamente a estos bichos. Bueno, el problema es que como me den en medio de... De alguna plataforma y me tiren... Porque digamos que los rayos nos mueven. Ahí. A poco me caigo por el mero hecho de saltar ahí en mala manera. ¡Eh! ¡Ah, huele la leche! ¡Ay! Que me dejo yo la cabeza aquí en el techo. Vale, aquí vamos a seguir corriendo. Aunque los piratas estos son bastante peligrosos. Pero casi yo diría que son más peligrosos si les plantas cara, la verdad. No como otros bichos como los metroid, por ejemplo, que si huyes de ellos, pues te la pueden armar. Incluso son más peligrosos, ¿vale? Pero exactamente estos piratas es que cuando más huyes de ellos, mejor, sinceramente. A ver, aquí tenemos que utilizar la turbosfera. ¡Ay! No ha llegado por los pelos. ¡Ay! Perfecto, va, perfecto. Venga, vamos allá. ¡Yu! Vale, aquí van a salir piratas invisibles. Siempre salen, macho. Si es que parece que les encanta que les... Joder, y vuelven, y vuelven. Como el Team Rocket, en serio. A ver, aquí había que meterse por la puerta... ¡Ah! La puerta morada. Aunque por si acaso, yo por si acaso lo voy a mirar, porque si no... Vale, sí. Perfecto. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Es que me tiene que picar la cabeza. Justo... En fin, a ver. Vamos a coger el ascensor otra vez. Quiero otra vez vistas directas al cráter. Aunque luego ahí por último nos meteremos. Ya lo veréis. Bueno, ya no voy a decir tampoco mucho más, porque... No lo he hecho aún, ¿vale? No he peleado contra el Metroid Prime ni contra Meta Red League, pero bueno. Red League... ¡Ay! Puta mosca. ¡Na-na-na-na-na-na! A ver, vamos a cogernos aquí. Ahí. Vamos para arriba. Perfecto. Si cogéis el momento exacto en el que subir y que no os toque, lo gozáis. Y a ver, aquí ahora había que meterse... Vale, por la parte más baja. Vale. La verdad es que los mapas en 3D es que... Joder, a mí se me hacen más liosos que de lo habitual. Vale. Ahora tenemos que ir a la sala que tenemos al lado, ¿vale? Que enseguida la reconoceréis, porque hemos estado muchas veces ahí, ¿vale? ¡Fuck! ¡Uf! Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿vale? Porque si os pilla... ¡Uf! 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 Lo gozáis en colorines. A ver, aquí ahora voy a romper la torreta porque me interesa... Ya que hay una mejora. Además la voy a coger porque está bastante... ¡Ay! ¡Mierda! Me he caído. Bueno, siendo que hay solo torretas y más torretas, pues... A ver, ¿qué? Fija su objetivo. ¡Ahí! Venga, vamos allá. ¡Bum! A ver, voy a coger una mejora. Que además, cuando tenía... Cuando controlé la torreta, me caí en ello y dije... ¡Hostia! Esto rompe paredes. Seguro que hay alguna que... ¡Ay, va! Me cago en la leche. Seguro que hay una que detrás de ella hay una mejora o algo. Y exacto. Hay una de misiles. Así que la torreta, los que más o menos tengáis un poquito jugado el juego y tal... Yo creo que sabréis a qué torreta me refiero de esta sala. Que es una que la podemos controlar. A ver. Ahí en forma de pelotita. A ver. Aquí ahora la tenemos que hacer girar completamente. Venga. Torretita. Ahí. Buena chica. Ahí. Vamos a salir de aquí. Perfecto. Ahí vamos a escanear ahora. Venga, dispara. ¿Por qué no disparas? Ahí. Y ahí hay una mejorilla. Además, creo que destruí una pared así porque sí. O sea, porque me dio por destruirla. No sé dónde está. Ahí. Esa de ahí, ¿vale? Me dio por destruirla. Y entonces caí mágicamente de que, bueno, ahí podría ser que hubiera una mejora. Y a ver, ahora hay que despertar este pirata alfa, ¿vale? No es un pirata élite ni tal como nos hemos ido encontrando. Este es un alfa. Es un poquito distinto a los demás, ¿vale? Es más rápido. No tiene punto débil. Y, bueno, solo le afecta los super misiles, ¿vale? No que a los otros que, bueno, al fin y al cabo les afectaba al final el super... O sea, el super... ¿Cómo se llama? El raya de plasma. Y, bueno, te lo pasabas hasta bien y todo con ellos, la verdad. Y ahora se me escapa el disparo. Ahí. Hay que meterle una buena cantidad de super misiles, ¿vale? Ya lo veréis. Ahí estamos. Bueno, digamos que a diferencia de los élite, hay que meterle uno más, ¿vale? Un super misil más. Facilísimo, vamos. Y aquí tenemos el último artefacto, señores. Ahí estamos. Y ahora tenemos que ir al templo de los artefactos, ¿vale? Pero eso ya lo dejo para la próxima parte. Que la próxima parte tendrá acción, drama, suspense, tendrá de todo, ¿vale? Porque seguramente sea el templo de los artefactos Peleas de MetaRendly Metroid Prime, no sé cuánto me pueden durar Las peleas, pero a lo mejor hasta puedo meterlo Todo en una partecita, ¿vale? Así que Uy, que me puedo cambiar esto, porque si no Así que nada, gente, corto aquí Espero que lo hayáis disfrutado, y si es así, ya sabéis Comentad, suscribíos y esas cosas Sobre todo lo más importante, gracias por seguirme ¡Auguren!